Hola, hola. Pajarito Colibrí, lo prometido es deuda. Aquí está el Diccionario de Antropología. Es una enciclopedia de las ciencias sociales, pero actúa como diccionario porque es en orden alfabético. Yo busqué algo que tiene que ver con léxico y semántica. Con léxico y semántica sobre el mito, dice el mito nace en la infancia del lenguaje. Está en la letra M, que es mitos, ¿no? El mito nace en la infancia del lenguaje. Según Müller, ha existido una edad mitológica que ha precedido el periodo de las naciones, un periodo ario y primitivo, a lo largo del cual los mitos han sido formados y expresados en una lengua de la que han derivado todos los dialectos indoeuropeos. ¿Y dónde quedan los habitantes de América Latina? Siempre han sido un poquito eurocentristas, ¿no? En América Latina también han de haber nacido y se han de haber originado las lenguas, ¿no? Pero bueno, continuemos. Sin polémicas. Entonces dice, las conclusiones de diversos trabajos filológicos le parecían atestiguar la existencia histórica de este periodo al que calificó de mitológico. En el origen, el lenguaje no era más que la expresión consciente por medio de sonidos, de impresiones recibidas por todos los sentidos. Por tanto, era imposible hablar de la mañana o de la tarde, de la primavera o del invierno, sin dar a estas concepciones algo de carácter individual, activo, sexual. Así, este lenguaje estaba dotado de facultades semejantes a las que se encuentran en el lenguaje poético. Salud. Tecito literal. Este té, adivina de qué es, es de manzana, coco y piña. También ha sido de coco este té, mi hijo. Y estoy tomándolo gracias a la invitación de mi hijo, de mis dos hijos. Pues mis dos hijos colaboraron para este tecito. Tecito literario. Estoy tomando para que mi garganta esté más clara, pero me atranco y eso no me gusta. Junter, vas a subir a la terraza. Dale, dale. A la guan. Por acá subí. Ya te doy espacio. Deja mi té, mi hijo. Yo quiero que te vean cómo subes. Eso, muy bien. Hice un video del Hunter subiendo a la terraza. Y voy a hacer un video del Hunter destruyendo mis pinceles. Hunter. ¿Qué haces? Voy a bajar de nuevo. ¿Por qué? Cógelo antes de que me destruya mi bebé. No queremos que pasen los testigos a defender a alguien que no tiene defensa. Testigos comprados, no queremos que ahogu. Como te iba diciendo, el mito nace en la infancia del lenguaje. En la infancia del Hunter. Ahora sí, hablemos en serio. Colibrí. Entonces, como te iba diciendo, dice que, por ejemplo, así este lenguaje estaba dotado de facultades semejantes a las que se encuentra en el lenguaje poético. Desde siempre hemos sido poetas todos. Poetas y poetizas. Así se dice. A los hombres poetas, a las mujeres poetizas. A mí me gusta poeta. Yo soy poeta. Así me digan que no. Así la Real Academia de la Lengua lo discuta. Yo soy poeta. La poeta y el poeta. Para eso están los artículos, ¿no es cierto? Para eso está la digéneris. Que existe digéneris. Palabras digéneris. Sí sabes de los dos géneros. ¿Dónde me quedé? Entonces dice, así este lenguaje estaba dotado de facultades. Ya dijimos que era poético, ¿no es cierto? Por otra parte, el lenguaje mitológico no tenía palabras simplemente auxiliares. Toda palabra disponía de un poder incompleto. Estaba llena, preñada de sentido, poco manejable y decía más de lo que debía. Lo que explica precisamente que el lenguaje mitológico nos parezca tan extraño. Es como Fátima Mernice y dice que las palabras son como cebollas. Mientras más capas hay, más significados existen. ¿Dónde me quedé? Entonces nos parezca tan extraño. Para los antiguos poetas, el sol en efecto no podía seguir a la aurora. Amaba, besaba a la aurora. De hecho, hay en Hesiodo muchos mitos en los que tendríamos que reemplazar el verbo completo por un auxiliar para cambiar el lenguaje mítico en lenguaje lógico. Y despojar al mito de todo su sonido maravilloso por esta sustitución. Numerosas figuras poéticas o proverbiales, sin embargo, han permanecido en el lenguaje hasta una época reciente, sin exigir más explicaciones que nuestras expresiones. El sol se levanta o el sol se acuesta. Finalmente, en este lenguaje del que Müller discernía el carácter plástico, cada palabra era en cierto modo un mito. Las palabras eran todas apelativas, expresaban uno de los múltiples atributos característicos de un objeto. La elección misma de esos atributos implicaba esta poesía instintiva que las lenguas modernas han perdido totalmente. De estos análisis se retiene una cosa. El mito traducía un estado patológico del espíritu debido a la incapacidad de expresar unas ideas abstractas de otra forma que no fuera por metáforas. ¿Y por qué lo llama patológico? Esa ya es una opinión, es un criterio. Lo que era, según la expresión desgraciada de Müller, una enfermedad del lenguaje. Sí, Müller estaba un poquito desviado en su criterio, ¿no? O la capa de su interpretación y significación no concuerda con mi capa. Capa, capa. Bueno, esto estuvo en la página 364 de la enciclopedia de Antropológica. Entonces, un diccionario especializado trata temas de interés de la disciplina que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, en la A está la palabra, ¿qué más? Animismo. En la C, bueno, vamos a la B. En la B, Bantú. En la C, culto y oración. Y así sucesivamente. Ya, cumplida la oferta de mostrarte el diccionario antropológico. A mí más me gusta el diccionario literario. Porque los antropólogos siempre salen con sus barbares. Rico mi quesito. ¿Qué más? En vista de que no hay internet, no puedo terminar de tomar los apuntes. En la tutoría 3 de Eric Vélez. Entonces, cuando esté completo eso, yo te comparto esa clase. También cuando esté completo lo de la guía. Y quería leerte también un artículo sobre la importancia de la lexicografía. Todo eso te lo leeré posteriormente, después de que termine la oscuridad. O como dice el ejemplo de la enciclopedia, cuando se levante el sol. Bueno, chau, chau. Volvió la luz. Vamos a ponerle azúcar a mi agüita porque está desabrido y a mí me gusta endulzar la vida. Mira lo que encontré ahora. Así imprimía antes la impresora. Imprimía bonito. Y yo hacía cosas medio simpaticones en la vida. ¿Qué dice aquí? Dice Andariega que sueña. Quiero creer en mí, recuperar lo que un día fui. Alegre Andariega que sueña y realiza sus proyectos. Llevar al mundo mi alegría, transmitir buena energía, amar la vida, dar amor, rescatar la inocencia, renovar mis sentidos, tejer nuevas alas, alcanzar el sol. Celebrar cada día con sorpresas y novedades. Quiero renacer al amor, decorar la vida con atardeceres, repartir risas, derrochar felicidad. El libro de Poesía Juvenil, Carolina Salgado. Ese es mi nombre oficial. Te acabo de confesar algo, es mi nombre oficial. Así como el nombre oficial de Pablo Neruda era Neftalí Reyes, mi nombre oficial, o sea, el nombre de Ana Cristina Colebrí, el nombre oficial es Carolina Salgado. Bueno, si quieres conocer más de mi poesía, este libro te recomiendo. Me dices para ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Aquí hay otro. Este te leí otro día. Dice, abro mis ojos en este amanecer blanco cargado de niebla. La mañana percibe que mi corazón aún duerme y no quiere despertar todavía. Indiferente al tiempo no le importa el sol que está por venir. Quiero seguir soñando, imaginar que todavía no he nacido, que mis sentidos no perciben el frío, el vacío, el silencio. Quiero, mientras duermo, seguir despierta, mientras sueño que estoy lejos de este cielo. Soñar que estoy rendida de luchar contra corriente, dejarme caer como una hoja guiada por el viento, ir liviana sin cargas, despedirme de la rabia, el dolor, la inconformidad, unirme en diferencia del tiempo, abrigarme con su luz, custodiar mi vida sin deseos, sin porvenir. Y ya, eso está en este librito. Y ya hay una foto de mis labuitos bellos. Esta es una foto que describe mi vocación por la fotografía. Esta describe mi vocación por la lectura. Escribe mi amor a la playa. Mira, estas fotos tomaba yo en mi época de fotógrafo. Están en papel, ¿no? Papel, papel. Creo que la impresora tenía una buena resolución, ¿no es cierto? Esta foto me tomó el Pablito, nos tomó el Pablito. Somos el Josué y yo. En el MAC, ¿no? Burbuja imaginaria. También está en el librito. Ya no te leo porque mi garganta está medio rara. Como podrás notar, a veces se queda así como un sonido medio raro. Pero esta es la que más me gusta. Es en el ocho y medio. Sector la floresta. Yo vivo en este sector bonito de la floresta. Es muy agradable. Muy agradable el sector. Bueno, creo que he compartido lo suficiente contigo. Hoy día me despido. Y sin más novedad, ¿no? Ya hemos de conversar de otros temas interesantes de la vida, ¿no? Por el momento no tengo nada más que contarte. No, sí, te tengo que contar. Hoy me fui al sándwich español y tomé un tecito que a mí me encanta, el té de manzana con piña y coco. Te recomiendo, si vas al español, compra un té de piña, manzana y coco que cuesta 250 dólares. No, cuesta 2.50 centavos. 2 dólares con 50 centavos cuesta el quesito. Eso hice, caminé a la González Suárez. Saben decir, bueno, no hay mal que por bien no venga. Son cosas que mejor no conversemos. Pero ha favorecido en muchas cosas. Ahora yo voy a caminar para no estar a oscuras o para no sentirme así de apagada. Como decir, el meme es Toto.